Hola, bienvenidos nuevamente. Aquí ando como siempre en la cocina, ando preparando el almuercito. Son las 2 de la tarde exactamente y pues mis niños acaban de llegar de la escuela. Como les digo, las 2 de la tarde, pero ya tengo el almuercito. Frijolitos, aquí un poquito de arroz que quedó de ayer. Aquí unas bruselas así salteaditas con un poquito de aceite de sésamo. Por aquí unas piernitas de pollo encebolladas. Y aquí pues tengo la ensaladita de tomate con de esta lechuga. La piña que por fin se maduró, pero cuando ya se maduró casi se estaba echando a perder. Pero bueno, ya vamos a almorzar. Si por ahí van a hacer su comidita también, buen provecho. Nosotros ahorita vamos a hacer el almuercito de este día de hoy. Y así de delicioso y de cargadito ha quedado mi pollito. Me puse mucha cebollita porque a mí me encantan. Y ahí abajo tengo mis bruselas, mis sprouts. Así que a comer. Y obviamente le voy a poner un poquitito de este chilito que tengo aquí. Que yo lo he preparado. Un poquitito porque está el diablo. Unas cuantas gotitas nomás. Nuevamente por aquí andamos. Ando arreglando closet de los niños. Ay, quiero acomodar la lámpara, la luz de la lámpara de la ventana. Aquí ando. El día está precioso, precioso afuera. Está calientito. Estamos como a los 75 yo creo. Pero va a llegar como a los 90. Y pues ya se nos vino el calorcito. Tengo que tender esa cama. Ya tendí esta. Ando a la vez, ando preparando almuerzo. Pero ahorita más que todo ando acomodándoles. Cambiando, haciendo cambios pues. Aquí ya ando sacando toda la ropa de invierno. Para acomodar la ropa de verano de los tres chiquillos. La mía. Ya por aquí ya acabé con este. No se mira muy bien porque está algo oscuro. Pero aquí ya acabé con el de Damián. Ya él solo tiene sus pantalones, chores y todo de mezclilla. Y así todo para abajo ya para los chiquillos. Aquí tengo toda la ropa que he sacado. Todo este montón de ropa ya de plano. Ya no les va a quedar el próximo año. Porque son talla 4, 5. Otros son talla 8, 9. Y ya Jeku anda en 10, 14. Y Damián pues en talla de hombrecito ya. Talla small de adulto. Y ahorita voy a separarla para lavarla muy bien. Voy a checar lo que sí vale la pena donar. Y lo que no, pues a la basura. Porque hay ropa que de plano sí le dieron. Le dieron con todo y está para tirarse a la basura. Y aquí tengo toda la ropa que voy a guardar. Esta es pura ropa de invierno. Ropa caliente. Panza, suéteres, camisas, jackets, todo eso, todo eso. Pues lo voy a guardar en esta bolsa. Como siempre, así bolsa de aire. Las meto. Ya esté bien acomodadita. Y ya se guardan en un lugar donde quede acomodado. Y obviamente toda esa ropa está limpia. Pero yo siempre, cuando hago el cambio ya. Les lavo la ropa y ya se las acomodo nuevamente. Porque pues se agarra su olor de guardado. Otro lado a su vez. Aquí ando en la cocinadera. Aquí me estoy haciendo una cebollita asada. Porque me quiero hacer esa hamburguesa que miré. Que en vez de pan lleva cebolla. Entonces aquí la tengo. Y ya la tengo aquí. Ahorita me la voy a comer. A ver cómo me quedó. A los chiquillos les he hecho unas papitas cocidas. Porque les encantan las papas cocidas. Y unas bolitas de carne. Como tipo albóndigas. Pero así bien doraditas. Así que eso es lo que van a comer. Pero al rato cuando lleguen de la escuela. Porque todavía no han venido. Y aquí voy a lavar esta lechuguita. Porque les voy a hacer una ensaladita. Para que acompañen pues la comida. Y yo ahorita si voy a hacer mi almuerzo. Ya son la una de la tarde. Mi niña pues ya está aquí. Ella sí. Ya está aquí. Entonces este. Ella va a comer conmigo en este momento. Y pues vamos a ver si es cierto. Tengo una bolsita de ketchup. Que me sobró el otro día. Que les agarramos McDonald's a los chiquillos. Le voy a poner. Le iba a poner de esta. Que también compramos. Chick-fil-A. Pero está demasiado dulce. Así que no. Y pues así se mira la hamburguesa. Yo le he puesto lechuga. Pero no lleva lechuga supuestamente. Está bien bien caliente todavía el pan. Digo el pan. La cebolla. Y pues vamos a ver la hora de la verdad ahorita ya. A ver si es cierto que. Que cumple lo que promete. Ay Dios mío. Sabe súper rico. Lo único malo. Que se me desbarató toda la cebolla. Pero está. Deliciosita. No sabe nada a cebolla. Y pues ahí tiene la carnita. Lechuga. Tomate. No. Tomate no le he puesto. Este. Queso. Lechuga. Y la cebolla. Está bien bueno. Le voy a poner. Unas gotitas de este chile. Riquísimo. Riquísima riquísima está la cebolla. No sabe nada a cebolla. Y no. 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 voy a lo que está comiendo uno va a ser mi nueva adicción de hamburguesas no he ido a probar las que las originales pues que la receta del restaurante este de comida rápida del in-in-out supuestamente ahí ellos las han inventado un embarradero bueno ya comí ya me embarré pensé que me iba a quedar como a disgusto que no me gustó pero no quedé llenita llenita y comí el rico rico ahora a bajar la barriga doblando ese guerrero parece poquito pero es mucha esa bolsa que tengo aquí está es una bolsa es súper grande super super grandota así que vamos a ver si me cabe todo en una o si voy a ocupar otra tengo otra más chica y pues el objetivo se logró logré ensartar todo en una sola bolsa que era el plan para no tener tanta bolsa así que me ha quedado bien cargada a ver cómo le hago después para llevarme esa bolsa porque está pesada pesada y pues aquí tengo la vación ya la vación que ocupo para el aspirador para jalarle el aire y ahí quedó ya tiesa completamente y pesadísima como no se diga ahorita la voy a guardar y listo ya quedó el cambio de de verano a invierno digo de invierno a verano voy a ir limpiando las las brochas de maquillaje no tengo muchas pero he decidido limpiarlas porque ya están un poquito manchadas de del color del maquillaje obviamente que no se pone algunas están más manchadas que otras porque son las que más usó como esta no sé si se mira ahí que está como bien rosita porque son las que más uso como para los ojos entonces me pongo a lavarlas quizás una vez de vez en cuando la lavo no es que la lave muy seguido pero así es como las lavo yo mire uso el jabón sote las pongo aquí y luego la tallo en una coladora así con fuerza y como pueden ver ahí va quedando el colorcito y ya después le pongo agüita para que vaya saliendo el color y sale mucho mucho miren como pueden ver esta estaba súper manchada es la que más es la que más uso todavía le falta poquito lavado le voy a dar otra pasadita y ya las pongo a secar así en una toallita de papel así extendidas y listo y aquí las tengo ya todas bien bellas me quedaron así bien limpiecitas bonitas y aquí los voy a dejar a que se terminen de secar no las saco afuera porque allá pues un animalito una mosca se les puede parar y pues no entonces aquí adentro un ratito no una hora yo creo y ya están secas por aquí tengo una velita que me regaló el cita mi hermana súper rico que huele la aprendo de vez en cuando un rato y que aromatice la casa y ya la pago porque pues no puedo poner muchas velas porque mi hijo pues es alérgico a muchas cosas y como esta es de coco y él es alérgico al coco entonces la pongo un rato en la mañana y cuando él no está anda por la escuela buenas tardes aquí andamos toda la manada jugando y pero les quería mostrar las plantitas bueno las de pepino fueron un éxito para la salida pero en cuanto brotaron nuevamente las se llaman los babosos y los caracoles se la comieron pero miren los tomate la tomatera está toda una chulada como han crecido si dios quiere vamos a tener ricos tomatitos frescos y de aquí y frijoles aquí frijolitos la vecina ayer la vecina desde aquí de al lado me regaló dos matitas de fresa ayer aquí las plantamos aquí plantamos una y aquí plantamos la otra y ella me dio un tip que dice que cuando uno siembra las semillitas de pepino que hay que taparlas así con un vasito hasta que ya está grandecita para que la los de estos como se llaman los caracoles y los babosos no se la coman así que vamos a hacer con nuestro tercer intento pero bueno aquí andamos todos jugando ya pusimos carpeta nueva aquí ayer limpiamos allá está la sucia encontramos cuántas culebras había 4 culebritas como las que les enseñamos la otra vez así pero ya un poquito más grandes las tiraron los chiquillos por allá en la esquina pero yo he pegado unos gritos como si me estaban matando pero bueno ya tenemos así bonito arregladito y ahorita vamos a aventarnos una ronda de este juego que no sé cómo se llama se llama tirando la bolsa de esa de qué dios mío ya le van a ya le van a quebrar una de sus favoritas sintió que el alma se le viene al piso no sé si a jaco del susto o al marido también de su planta pero no era una como se llama injerto se llama como dijiste corn bolsa de este maíz no sé cómo se llama pero bueno hoyo de mesa mesa con hoyo arena con no sé qué eso es lo que vamos a jugar y 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 Les agarra la peleadera y así es difícil. Las que quedan arriba cuentan dos puntos y la que entra en el hoyo cuenta por cinco puntos. Las que quedan arriba cuentan dos puntos. Las que quedan arriba cuentan dos puntos. Pero mañana regresamos a la escuela. Así que aquí me despido. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Good morning. Good morning. ¿Qué es eso? Good morning. Good morning. Ah.